Hoy en Algo Bueno para el Mundo, el doctor Carlos Andrés Sosa, uno de los siete médicos paisas que quedaron dentro del listado de los 30 mejores del país. Ha sido un reconocimiento de parte de pacientes y de parte de otros colegas médicos al trabajo que hemos hecho durante todos los últimos años. ¿Cuáles son los médicos? Años de experiencia. Y específicamente Colombia, bueno, se encuentra en un lugar privilegiado geográficamente, donde viene mucha gente también de otros países a ver otra opción médica. He sido reconocido como uno de los 30 médicos líderes en Colombia por Top Doctors y esto es algo bueno para el mundo. Gracias. 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 Gracias.